¡Suscríbete! Entre lo que es Asís con Carlito Acut y San Francisco Asís Y estaremos también allá en Monte La Verna Donde recibió San Francisco Las Estigmas Volaremos precisamente a Split Desde Roma Estaremos nueve días y medio maravillosos en Medjugorje Con la experiencia de todos Un super precio trae ahorita el viaje de veras Logramos bajarlo más todavía Por la gran cantidad que hemos llevado Con la línea de France y KLM Que forman parte de Sky Team Por favor comuníquense con nosotros Teléfono de la oficina Más 52 55 55 62 39 31 Va a aparecer aquí abajo Más 52 55 55 62 39 31 Y también comuníquense al WhatsApp Más 52 55 31 84 80 81 Lo vuelvo a repetir Más 52 55 31 84 80 81 Un saludo para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Sdravo, Marijo! ¡Sdravo, Sdravo! ¡Sdravo, Marijo! ¡Sdravo, Kraljice Mila! ¡Sdravo, Majko Ljubavi! ¡Sdravo, Kraljice Mila! ¡Sdravo, Majko Ljubavi! ¡Sdravo, Sdravo! ¡Sdravo, Marijo! ¡Sdravo, Sdravo! ¡Sdravo, Sdravo, Marijo! ¡Sdravo, Sdravo! ¡Sdravo, Sdravo, Marijo! ¡Sdravo, Marijo! ¡Vení, Sancte Spiritus! ¡Vení! ¡Sdravo, Sancte Spiritus! ¡Vení! Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Ecco, stiamo aspettando uno dei più importanti momenti della nostra vita. Cosa succederà? Sicuro non vedremo niente, probabilmente non sentiremo niente. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Contempliamo il secondo mistero della luce, Gesù a scenderci. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. O Cristo, Domine Jesucristo, O Cristo, Domine Jesucristo. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Thank you. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. The moment that we've been waiting for has arrived. Please put away all your cameras. Por favor, ponemos todo tu nombre. 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 Ponemos todo tu nombre. Por favor, 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 ponemos todo tu nombre. Pogeno, ponemos todo tu nombre. En el momento de asistir, a Dios le daba a la iglesia de las amas. En el momento de asistir, Mary está enviando todos nuestros mandos y hermosos. En el momento de la aparición, María Pavlovich, la vidente, encomendó a todos nosotros y cada una de las intenciones que llevamos en nuestros corazones. Nuestra Señora nos miró, nos bendijo a cada uno de nosotros. María Pavlovich, la vidente, en 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 la vidente. María Pavlovich ha recomendado a todos nosotros, todo lo que está en nuestro corazón, todas nuestras intenciones a la Madonna. La Madonna nos ha guardado y nos ha bendecido a todos. Este es un gran regalo, ahora, con todo el corazón, tranquilos. Chiedemos la bendición de nuestros sacerdotes, porque la Madonna dice que yo les bendigo con la bendición materna. La más grande bendición de la tierra que podáis recibir es la de un sacerdote. Ahora, vamos a tener la bendición de los sacerdotes. Ahora, vamos a tener la bendición de los sacerdotes. Ahora, vamos a tener la bendición de los sacerdotes. Vamos a tener la bendición de los sacerdotes, porque somos más italianos, y luego con todas las lenguas. En cada lenguaje, vamos a pedir la bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes. La bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes. La bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes. La bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes. La bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes. Amén. La bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes, y luego, vamos a tener la bendición de los sacerdotes. Amén. 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 Amén.